La primera vez que vi a Mohamed Ali yo era un niño. Vi cómo le admiraba a la gente, cómo le sonreían, y me dije, eso es lo que quiero ser, quiero ser campeón del mundo. ¡No puedo correr tanto! ¡Dámelos! ¡Quietos! ¡No lo hagas! ¡No le dispares! Soy Dog. ¡Joder, tío! ¿Por qué has tardado tanto? ¡Andando! ¡Ahí estás! ¡Métete ahí dentro y hazlo! ¡Hazlo, tío! ¡Jódelos bien, Mikey! ¡Venga, pásala! ¡Venga, tío, tío! ¡Vamos, sigue! ¡Pero muévete, hombre, muévete! ¡Es la hora! ¡Venga, pásala! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Tira, tío! ¡Pásamela! ¡Venga, estoy solo, estoy solo! ¡Venga! ¡Toma, toma! ¡Venga, venga, ahora! ¡Vamos! ¡Venga, muévete, hombre! ¡No ves que me estoy desmarcando! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Tira ya, hombre! ¡Muy bien! ¡Hombre! ¡Venga, coño, ahora, marcha! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Sigue corriendo! ¡Que alguien llame a la policía! ¡Mierda! 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 Rodney, está mamá en casa. Yo creo que te van mejor los de color. ¿Y mis pantalones grises? Están en la tintorería. Ah. ¿Por qué no me dejas que me ocupe yo de esas cosas como he hecho en los últimos 20 años? ¿Tanto tiempo? Vais a llegar tarde. Más vale que os deis prisa. Ya nos damos prisa, ya nos damos prisa. ¡Adiós, querida! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, hija! ¡Oh! Y no vuelvas tarde. Preparo una sorpresa para esta noche. ¡Dios mío! Si no me llego a dar cuenta, se me quema el pastel. Lisa, ¿está mamá en casa? ¿A ti qué te parece? Michael Gerald Tyson, le declaro culpable de asalto a mano armada. Borrachera en la vía pública. Mendicidad. Culpable de asalto con violencia. Posición de armas de fuego. Dos atracos. Atraco a mano armada. Culpable de todos los cargos. Posición de objetos robados. Le declaro culpable de... Resistencia a la autoridad. Atraco a mano armada. Michael Tyson. Atraco con arma de fuego. Será enviado al reformatorio masculino Trayron de Johnstown, estado de Nueva York. ¿Cómo se llama? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿No habías hablado con Bobby? Solo dijo que tenía un chaval que merecía la pena que viéramos. ¿Bobby Stuart? Sí, del reformatorio Trayron. Genial, lo que le faltaba. Otro delincuente juvenil. ¿Qué hizo el chico? Más bien pregunta qué no hizo. Aún no tiene 12 años y ya lo han detenido 40 veces. 40 veces, Jesús. Ni Al Capone lo detuvieron 40 veces. Sí, parece un chico malo. Ya lo creo. ¿No tiene madre? Claro que tiene madre, pero a veces llegas a un punto en que hasta una madre arroja la toalla. Ah. Bobby no esperará que me lleve ese chico a casa, ¿verdad? Oye, Bobby no espera nada. Lo único que dijo es que le echáramos un vistazo. ¿Estás bien, Cus? Sí, estoy bien. Seguida, ahora voy. Vamos, Kevin. ¿Es él? Un metro ochenta ochenta y tres kilos. Sí. Es fuerte. Sí, me esperaba un criajo en los huesos. ¿Qué les das de comer a los chicos, Bobby? Lo de siempre. Anabolizantes y caramelos de coco. No tiene mucho estilo, pero pega fuerte. Joder, que se pega. Ese chaval pega como Joe Frazier. Es fantástico. Parad un momento. ¿Cómo te llamas, hijo? Mike. ¿Mike qué? Mike Tyson. Mike Tyson, ¿eh? Sigue, continúa. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? Que pega con mala intención. Eso es lo que me parece. ¡Impácil! Casi, casi. Casi, casi. Nuestro carril está a este lado. A ver, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. No te preocupes por tener miedo antes de la pelea. Si no se tiene, es cuando hay que preocuparse. El miedo. Es buen amigo de los atletas sensatos. Ve más despacio. ¿Ves esa casa de ahí? Ese es tu nuevo hogar. Gira a la derecha. ¡A la derecha! ¡Hola, muchachos! Ya hemos llegado. Pasa. Esta es tu casa. ¡Camille! Quiero que la conozcas. Camille, saluda a Mike. Es boxeador. Ven aquí. Mike, te presento a Camille Edward. Di encantado de conocerla. Encantado de conocerla. Tranquilo. No te enfades. Ya sé que es otra boca que alimentar, pero los 200 pavos extra al mes nos vendrán muy bien. Ven, te enseñaré tu habitación. ¿Camille es su esposa? No exactamente. Es su casa. Me parece que no quiere que me quede. ¿Qué? ¿Eso? Es un poco tímida, nada más. Mira esto. Si pillo el cerdo que lo ha dejado aquí, va a sonreír con dos dientes menos. En la casa hay una docena de boxeadores. Es importante que la mantengamos limpia. Tu habitación es esta de aquí. Necesitas un despertador. ¿Quién se ha comido mi helado? La alineación parece ser la más adecuada. La alineación parece ser la más adecuada. Que no te sorprendan nunca comiéndote mi helado. ¡Nunca! ¿Cuál es la diferencia entre un héroe y un cobarde? Ninguna. Por dentro los dos sienten lo mismo. Los dos temen morir. O que les hagan daño. Pero el héroe es un héroe por lo que hace. Y el cobarde es un cobarde por lo que no hace. ¡V Goes for round! El Ignacio de Susset Música Y cuando dos hombres suben al ring, uno y solo uno merece ganar. Cuando subes tú tienes que saber que mereces ganar Tienes que saber que el destino te debe la victoria Porque te has entrenado más que tu rival Porque golpeas con más fuerza Porque corres más kilómetros Porque te levantas antes Sé que no estás dormido Sé que me oyes Mantén siempre el mentón pegado al pecho Me da igual que corres por la carretera Que pases por la escuela o que veas la tele Pero siempre el mentón bajo Y los ojos bien abiertos y atentos Una palabra describe a Rocky Marciano Tenacidad Solo 86 kilos Pero hasta el momento sigue siendo El único campeón del mundo de los pesos pesados ¿Por qué? Porque ni se imaginaba que podría perder Ni siquiera permitía que la idea de la derrota Le pasara por la imaginación No mires a los guantes Mira al pecho Si esperas a que se mueva se acabó Cuando el pecho se flexiona golpeas Joel Lewis era muy tranquilo por fuera Pero por dentro Era pura rabia Era un negro en un mundo de blancos Y lo odiaba Calle arriba y abajo 24 horas al día Nunca tengas la cabeza donde el otro la ha visto Lo mejor que puedes hacer es ofrecerle un blanco Y para cuando reaccione Ya no estás ahí Y mientras te mueves Contraataca Ya 5 a las costillas Ya Ya Y un doble Arriba ¿Entendido? Sí Bien, otra vez Si no te pegan No pierdes Es así de fácil Cuando hayas aprendido A tener la cabeza baja Y protegerte tras los guantes No dejes de moverte Así nadie podrá alcanzarte Mentiras y engaños Subterfugios Eso es lo importante No permitas que nadie Conozca tus intenciones Los campeones de boxeo Son campeones de la mentira Los mejores del mundo Atrás, hermano Sigue boxeando Muy bien De acuerdo ¿Quién se ha comido mi helado? ¿Quién se ha comido mi helado? ¿Quién se ha comido mi helado? ¡Joder! Mike Vamos, tranquilo ¿Qué pasa? La madre de Mike ha muerto Tiene que coger el autobús a Brooklyn Llévalo a la ciudad Claro Vamos, madre Vamos 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 Gracias 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 ¿Qué vas a hacer, Mike? ¿Vas a volver a casa? No, ya tengo una casa. No, ya tengo una casa. No, ya tengo una casa. Hola, Mike. Hola, Jamie. ¿Qué haces? Construir un palomar. Me he enterado de lo de tu madre. Hola, Mike. Me alegro de que hayas vuelto. ¿Jamie? Voy, tío, Teddy. Tengo que irme. Palomas, ¿eh? Mi viejo las llamaba ratas voladoras. ¿Qué tal el funeral? Ya. Mike... ¿Sabes qué es un profesional? Uno que cobra por pelear. No tiene que ver con el dinero. Es alguien que pelea independientemente de sus sentimientos, pase lo que pase. ¿Me entiendes? Toma. ¿Qué es? Es tuyo. Me lo regaló Mohamed Ali y yo te lo doy. Llévatelo a las Olimpiadas. En los pesos pesados tenemos al campeón olímpico de jóvenes boxeadores, Mike Tyson, del club de boxeo Junta Bato de Castro. Vamos, Mike, tranquilo. ¿Qué te pasa? El estado de Nueva York. Tengo mucho miedo. ¿De qué tienes miedo? De defraudar a Kuss. No vas a defraudar a nadie. Has peleado con tipos más duros. Mira a tu contrincante. Míralo. ¿No te parece asustado? Pues o está. Vamos, ¿qué dice Kuss? ¿Te acuerdas de lo que te dijo de tu miedo? Que lo utilizaré. ¿Que lo utilizarás cómo? Convirtiéndolo en fuego. Exacto. Dime qué vas a hacer cuando subas al ring. Voy a empezar con unos 7s. 7. Así se hace el mentón abajo, ojos arriba. ¿Y después qué? 2. Pegarle un 2. ¿Y cuál es el siguiente golpe? 5. 7, 2, 5. 7, 2, 5. Y seguir entrándole. ¿Y qué vas a hacer cuando le hayas entrado? Abrirlo como a un hijo de puta. Bien, vamos a ganar la pelea. ¡Adelante! ¡A tu esquina! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Has ganado! Te he dicho que ibas a ganar. Quieto, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Se pondrá bien. Se pondrá bien. ¿Cómo que 8? En las Olimpiadas solo hay 3 asaltos. No, no, 8 segundos. ¿Qué? ¿8 segundos? ¿Pero qué es lo que ha hecho? ¿Dispararle? No, pero casi. Dicen que es un nuevo récord olímpico. Es de lo único que habla todo el mundo. ¿Dónde está ahora? Sigue en el ring. Acaban de anunciarlo. ¿Hay alguien hablando con él? Claro, el ring está lleno de gente. Quiero que vuelva ahora mismo. Así que ya puedes meterlo en el primer avión. Pero no me lo disfrutas. ¡Táelo! Esos tiburones. ¿Kuss? Sí, bueno. Es Mike. ¿Qué le pasa? Verás, ahora que ha muerto su madre, he pensado que a lo mejor... vas a adoptarlo, ¿verdad? Ya sé que parece una locura, pero... ¿qué opinas? Ya estamos aquí, Kuss. ¡Para! ¡Kuss! ¡Eh, Kuss, he ganado! Como tú dijiste. Sí, pero en ocho segundos, ¿por qué tardaste tanto? Estoy orgulloso de ti, muy orgulloso. Vamos, Mike, ayúdame a meter todo esto. Ven aquí. Mientras estabas fuera, he estado pensando... Bueno, no solo yo, Camille también. ¿Pensando en qué? ¿Qué te parecería si fuéramos tus tutores? ¿Qué quieres decir? ¿Adoptarme? Sí, algo así. Pues sí, claro. Bien, hijo. ¡Michael! ¡Enhorabuena! Oye, Kuss, esas cajas de alcalde... ¡El ganado! En el garaje. De acuerdo. Un día estupendo, ¿eh? Camille, ¿hablaba Kuss en serio o cuándo? Kuss siempre habla en serio. También hablaba en serio en lo de que... ¿Tú también quieres? Ajá. Entonces... ¿Puedo... ¿Puedo llamarte mamá? Me gustaría muchísimo. ¿Qué quieres de mí? Necesita boxeadores para entrenar. ¿Y tus otros muchachos? Necesita conducirantes serios. Los deja KO en menos de nada. Es un riesgo, Kuss. Hoy en día coger a un boxeador nuevo no es barato. Para mí todo es un riesgo. Pero estamos hablando del próximo campeón del mundo de los pesos pesados. No desvaríes. Cuando se escriba la historia del boxeo, el nombre de Mike Tyson estará junto al de Demse y Marciano y Joe Louis. Un club muy prestigioso, Kuss. ¿Cuándo podemos conocer al chico? Michael, ¿qué haces ahí? Mike. Ven aquí. Ven un momento. ¿Ves a este hombre? Es el tipo más legal de todo este mundo de timadores. Jimmy Jacobs. Mike Tyson. Mi hijo desde hace cuánto, dos semanas. Mike Tyson, Jimmy Jacobs. Hola, Mike. Encantado, señor Jacobs. Por favor, Jimmy. Siempre Jimmy. Este es mi socio, Bill Cainton. Mike, vi tu pelea en las Olimpiadas para jóvenes. Fue un gran trabajo. Gracias, señor Cainton. Es un placer, Mike. Bill y Jimmy son representantes de boxeadores y no estarían aquí si no confiar en ellos. Son la clase de amigos que quieres tener cerca, de los que pueden evitarte muchos problemas, créeme. Y si quieres ser campeón, tienes que tener mucha disciplina. El próximo campeón del mundo. ¿Con quién has estado hablando, tío? ¿Eso es lo que te cuenta ese tipo blanco? Sabrás que no está más que hablando por hablar. Lo sabes, ¿no? Tío, escúchame. Seguramente en este momento hay mil chavales negros en el gueto soñando sus putos sueñecitos. Y seguramente todos tenéis a un baboso hijo de puta encima creyéndose un jodido anglodandí. Es ángelo dandí. Ángelo, ángelo, ¿qué importa? Me parte el corazón. Vamos a casa. Esto me deprime. Tío, para el coche. ¿Por qué? Hola, chicas. ¿Qué pasa? Vamos, tío, para el coche. Tío, en marcha. Eh, negritas. ¿Dónde vais? ¿Qué pasa, nena? Espera. ¿Puedo ir con vosotras? Vamos, Rory. Ase, ¿a cuántas veces te tienen que dar calabazas antes de rendir? Eh, esperad. ¡Ey, ey! Corre, vámonos. Se largan corriendo. ¡Eh, eh, eh! Sabes, me gusta la de la derecha, tío. Las estamos asustando. De eso nada. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? Venga, vamos. Han debido meterse aquí. Sé que están aquí. Estoy seguro de que se han escondido. Venga, Mike, aquí no están. Vámonos, se han largado. Ahí no puedes entrar. No hagas tonterías. ¿Qué pasa? ¡Fuera! ¿Dónde estáis? ¡Vete! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Eh! ¿Qué haces aquí? No puedes entrar ahí. ¡Fuera! Eh, venga, vamos. Esto no mola nada. ¡Fuera de aquí! ¡Déjame en paz, cilipollas! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Fuera de aquí! ¡Oiga! ¡Todo por una tía! ¡Túndame con la policía! ¡Sois todos iguales! ¡Jódete, puta! ¡Llama a la policía si quieres! ¡Me importa un huevo que llames a la policía! ¡Venga, Mike! ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Algún día este jodido sitio será mío! ¿Y qué harás entonces? ¿Eh? ¡Policía! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que te jodan, hijo de puta! ¿Qué coño te pasa? ¡Van armados! ¡Joder! ¡Venga, vámonos! No está en ninguna parte No sería tan malo si fuera la primera vez Pero ahora se repite constantemente La jode y desaparece La jode y vuelve a desaparecer ¿Cuánto hace que se fue esta vez? ¿Tres, cuatro días? ¿Acaso sabemos dónde está? El Molhills, Teddy ¿Molhills, eh? La semana pasada menazó a un profesor en el colegio Y el mes pasado le robó a un compañero más pequeño ¿Tendrá que dejar de estudiar? ¿Dejar de estudiar? Es evidente que es una mala influencia Kuss está en décimo curso Tiene que estudiar Lo que necesita es un ambiente Que le lleve a convertirse en un campeón de boxeo ¿Y si boxear no le sale bien? ¿Y si algún día tiene que ponerse a trabajar? ¿Has acabado la conversación? Necesita disciplina, Kuss Creo que debemos suspender los privilegios He entrenado a dos campeones mundiales ¿Vas a decirme lo que debo hacer? A cualquier otro le hubieras expulsado hace mucho tiempo No voy a expulsar a mi mejor boxeador Sería una tontería Teddy, ¿tienes visita? Estoy ocupado Yo te diré que es una tontería Una tontería es que le dejes hacer lo que le dé la gana Porque tienes miedo de que te deje plantado No me digas cómo debo llevar mi gimnasio ¡Nuestro! ¿Recuerdas, Kuss? Desde hace seis años, nuestro gimnasio ¡Teddy! ¿Qué? Ha venido tu hermana Pero bueno, ¿qué demonios has venido a hacer aquí? ¿A qué he venido? Ese tal Mike Tyson quería acostarse con tu sobrina ¿Mike Tyson? ¡Sí! ¿Quería acostarse contigo? ¿Quería acostarse contigo? ¿Mike Tyson quería acostarse contigo? ¡Maldita sea! ¡Hijo de puta! Voy a matar a ese cabronazo ¡Lo voy a matar! Dejadlo de mi cuenta Venga, fuera Vámonos de aquí ¡Vamos! Si permitís que os distraigan Permitís que os derroten Venga, a todo el mundo a trabajar ¡Hijo de puta! ¡Has ido demasiado lejos! ¿Sabes a qué me refiero? ¡Sabes a qué me refiero! ¿Con quién? ¿Con Jamie? ¡Eso es! ¡Con Jamie! Joder, tío Yo no le he hecho nada Y una mierda que no sé muy bien Lo que le hiciste No, tío Ella vino detrás de mí ¡Que fue detrás de ti! ¡No es más que una cría! ¡Hijo de puta! Si alguna vez vuelves a faltar al respeto A alguien de mi familia ¡Te mataré! ¡Entérate bien! ¡Entérate! ¡Juro por Dios! ¡Que te mataré! Si quieres que esté asustado Te ha salido mal ¿No me crees? Dilo ¿No me crees? Han disparado ahí fuera ¿Qué carajo iba a hacer? Jimmy Tenía una pistola ¡Eh! Sí La disparó No, no contra él Solo quería asustarlo Pero aún con todo Ha sido demasiado ¿No? Dice que Mike Quería pasarse Con la hija de su hermana Supongo que Tendré que encontrar Un nuevo entrenador ¡Vamos! Noquea Los cinco, cinco, seis ¡Así se hace! ¡Eso es! ¡Sí, sí! ¡Sigue! No voy a subir al ring Sin sentir nada de miedo Porque el miedo Es amigo de los atletas Buenos y sensatos Dígame ¿Cómo se siente En el boxeo profesional? Maravillosamente Tyson Producto de un buen mánager Y unos buenos puños Tyson dispuesto Para empezar una gira mundial El respeto por Tyson Aumenta cada día Tyson Damato La pareja del éxito Túmbalo, túmbalo Está bien Seguro Bien, bien Seis, siete Ocho Nueve Cus La hora de visita Ha terminado No puede entrar Espere, espere Tengo que verle La hora de visita Ha terminado No puede entrar Hay que dejarle descansar La hora de visita Ha acabado Vuelva mañana Y podrá verle Camino Ven Está muy grave Cus, tío Por favor, no Por favor, no No te mueras Por favor, no te mueras ¿Cómo quieres que no me muera Si ni siquiera me dejas dormir? Por favor, venga Tienes que ponerte bien Sé que sin ti y yo Volveré a meter la pata No puedo seguir sin tenerte encima Tienes que seguir, Mike Si no lo haces Si lo estropeas Volveré para molerte El pulo a latigazos ¡Otien! 7-7-2 Mira, mira que excelente aspecto tiene Pesa por lo menos 80 kilos Luis pesaba casi 12 kilos más que él Y mira cómo pelea por dentro Es como Fraser con Ali Pero no podrá mantenerlo Va a perder velocidad ¿Me estás escuchando? Le echo de menos, Jimmy Le echo mucho de menos ¿Eh? Mierda Los que no saben llorar son los que me preocupan Estoy muy débil Jimmy, me siento muy débil ¿Débil? Tú eres Mike Hierro El gran Mike Pues no me siento así Ahora que se ha ido a Cus Jamás entenderé que vio en mí Te quería ¿Por qué? Coraje Corazón Y tienes unos puños como Bolas de hierro Como bolas de demolición ¿Bolas de demolición? Me tienes a mí Yo no me voy a ninguna parte Y con el afán de convertirse en el campeón mundial de los pesos pesados al principio de su carrera Las chispas alimentadas por Punta Mato se han convertido en potentes llamas devastadoras Tyson interceptando todos los golpes con los potentes ganchos de izquierda Ha tumbado a Berbic Berbic intenta levantarse Va a intentarlo, quiere volver a ponerse de pie Esto puede ser el final de este hombre A los 20 años Mike Tyson está a punto de convertirse en el campeón mundial de los pesos pesados más joven de todos los tiempos Terminó la pelea Y empieza una nueva era A los 20 años Mike Tyson ha cumplido su destino Damas y caballeros A los 2 minutos y 35 segundos del segundo asalto El árbitro Miles Wayne ha dado la pelea por finalizada El ganador por KO Y nuevo campeón mundial de los pesos pesados Mike Hierro Tyson Quisiera dedicar la pelea a mi gran tutor Kus D'Amato Sé que está ahí arriba que nos está mirando y diciéndole a todos que su chico lo ha conseguido ¿Qué fue lo más importante que te enseñó Kus? Para Kus todo, absolutamente todo dependía del carácter de Kus ¡Eh Mike! Es buena esa mierda, ¿eh? ¡Eh Mike! Es buena esa mierda ¿Quién te va a sorprender después, cabrón? Soy el campeón del mundo, me enfrentaría a quien sea, a cualquiera, me enfrentaría a cualquiera Otra prueba de un buen boxeador es la rapidez de sus manos Bien, fíjate en eso, fíjate bien, gancho izquierdo a las costillas, ¿vale? Fíjate ¡Bam, bam, bam! Fíjate en eso, si te das cuenta le dan la cabeza cada vez ¿Qué pasa Mike? Vuelve a ponerlo Vuelve a ponerlo Exacto ¿Ves eso? ¿Ves eso? Cada vez que pega deja caer con fuerza la mano derecha y... Joder, Mike, quieres volver a ponerlo Mike, te vas a enfrentar a ese tío ¿Dónde está mi cena? Ja, acabas de comer ¿Y qué? Tengo hambre Dame ese trasto Intenta alejarse de esa potente izquierda Mike, ya vale, tío Dame, dame ese puto Entra un poco, pero se retira Le busca la cara ¡Puñetero cabezota! ¿Qué coño te pasa últimamente? En la esquina de Tony Tucker ¿Qué quieres cenar? ¿Los espaguetis? ¿Un filete? Quiero maíz molido Quiero guisantes negros Tráele un poco de mondongo a este, hijo de puta ¿Qué comida es esa? Ya, pues gracias, Ibon No sé cocinar eso Atención, campesinos La emperatriz no lleva casi vestido No te fales Es una broma Hijo de puta ¿Hay alguien en casa? Hola, Jimmy Bill Me gusta Matt, ¿qué tal va esto? Bastante ¿Qué te pasa? Sí, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Que empiezo a estar harto de todo Preguntadle a él qué es lo que me pasa Vaya, 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 vaya ¿Qué? Mike Hola, Jimmy Me alegro de volver ¿Qué tal lo llevas? Bastante bien Atrás ¡Bum, bum, bum! Cuidado, no me hagas daño Hacerte daño ¿Qué? ¿Te has portado bien? Ya sabes No te has metido en líos Así que tienes gonorrea, ¿eh? No es gran cosa ¿Qué? ¿La gonorrea o la tía que te la pasó? Sí, eso No, en serio, Mike Hay un montón de enfermedades por ahí Que pueden matarte Te estás arriesgando demasiado Tío, eso solo fue una fase, Jimmy Ya pasó de ese rollo Claro que pasas Se acabaron las orgías, ¿verdad? No, tío Hablo en serio Verás, lo que quiero Pero es enamorarme, ¿entiendes? Y tener una relación como tú con los Ren E hijos ¿Hijos? ¿Qué quiere decir hijos? Pues eso Venga, ya Sabes, hoy he visto A la mujer más guapa del mundo Es lista, elegante Creo que se ha adueñado de mi corazón Se llama Robin ¿Es de por aquí? No, no, la he visto en la tele ¿En la tele? ¿Qué pasa? Estás loco Nos veremos luego ¿Puedo hablar Con Robin Gibbons? Buenas tardes ¿Puedo hablar con Robin Gibbons? ¿Diga? Mierda Hola Robin, soy Mike Mike Tyson Hola, toma dos ¿Qué has dicho? Hola, ¿con quién estoy hablando? Por favor ¿Eres Robin? Así me llamo No me desgastes el nombre ¿Con quién hablo? Mike Tyson ¿Mike Tyson? ¿El boxeador? Sí, sí, exacto Vaya, esto sí que es una sorpresa Una buena, espero Hasta el momento, sí ¿A qué debo el placer de la llamada, señor Mike Tyson? Verás, hace bastante tiempo Que admiro tu trabajo Y estaba pensando Que a lo mejor podríamos Bueno, es solo Podríamos vernos alguna vez En cualquier Debo suponer que lo que quieres Es que nos conozcamos Pues sí, sí, sí Es eso Estaba pensando Que podría ir a la costa oeste A visitarte Si te parece bien ¿Asientos en primera fila Para la nueva chica de May? Mike ha dicho que es herida ¿De verdad? Está enamorado No, no, no ¡Venga! No está peleando No está peleando Bien Sí, puede pasar Atrás, atrás Venga, Mike Dale con el cuatro ¡Con el cuatro! Vamos, vamos Acabó el asalto Atrás, atrás Estás sacando el mentón Como una piñata No vayas por el golpe Único primero el cuerpo Y después la cabeza ¿Sabes qué va a pasar Si pierdes esta noche? ¿Lo sabes? Esa novia tuya Se irá a casa Con ese imbécil de enfrente Y sabes qué le hará Se pasará toda la noche Haciéndole cochinadas ¿Y sabes por qué? Porque ha venido Para... Vete a la mierda Porque ha venido Por el campeón No está aquí por Mickey Está aquí por el campeón Y lo que menos le importa Es cómo se llame Mientras la gente Te le llame campeón ¡Michael! ¡Vamos! ¡Eso es así! ¡Las combinaciones! ¡Las combinaciones! ¡Sí! 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 Ya está bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con un cuatro! ¡Con un cuatro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí se hace eso! ¡Eso es lo que te he dicho! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Dale, Mike! ¡Suéltalo, Mike! ¡Vamos, suéltalo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, dale, dale! ¡Dale, Fuente! ¡Sigue, Mike! ¡Eso es, muchacho! ¡Eso es lo que te decía! ¡Estupendo! ¡Separaos, separaos, separaos! ¡Por unanimidad, el nuevo e indiscutible campeón mundial de los pesos pesados! ¡Vamos, Mike Gerald Tyson! ¡Vamos, por favor! ¡No, no! ¡Es una tortería! ¡Qué tal, muy bien! ¡Por favor, póntela por mí! ¡Ya sé dónde quedaría! ¡Vamos! 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 Está bien. Sí, muy bien. Mira, la han pillado. Tiene que aprender a librarse de ello. ¿Qué dices? Se muere por este rollo. Tengo que llamar a Camila. Venga, venga, venga. ¿Diga? ¿Hola? Michael, ¿dónde has estado? ¿Cómo que dónde he estado? Me he estado casando. Me has casado. Oh, Michael. Sí, sí, verás. Hemos tenido que mantenerlo en secreto. Teníamos que hacerlo de prisa. Robin está embarazada, mamá. Dice que ya está de tres meses. Michael. Venga, mamá. Tienes que estar alegre por mí. Y lo estoy, Michael. Me alegro mucho. Es que... Es que... ¿Es que qué? Mike. Soy yo, Bill. Tengo... Hola, Bill. A ver si lo adivinas. Sí, ya lo he oído. Enhorabuena. Es maravilloso. Escucha, tengo malas noticias. Jimmy ha vuelto. La leucemia por fin ha podido con él. Lo siento, Mike. ¿Qué? ¿Qué pasa? Jimmy ha muerto. Oh, no. Escucha, el funeral es en California. Nosotros iremos el viernes. Entro en mi despacho y grito. Soy la señora de Mike Tyson y en adelante me ocuparé de los asuntos de mi esposo. Nada de... Bill, siento muchísimo que haya muerto tu amigo y socio desde hace 20 años. No, en vez de eso abrió la puerta de par en par y gritó. Quiero ver el contrato de Mike. No puedo creerlo. No puedo creerlo, Jimmy. Ni no, Dito. Ya era hora, no. Bill, está aquí. ¿Es la limusina de Mike Tyson? Lo siento, están con el grupo de Don King. ¿Don King? ¿Ya estamos rodeados de tiburones? Preciosa. Típica de los Estados Unidos. ¿Ves la cara que tiene Keaton? Con un marco bonito podría colgarla encima de la chimenea. Dios, ¿quién le ha invitado? Mike. Mike, te acompaño en el sentimiento. Bill, ¿Don? All rain. Aunque Jimmy y yo pocas veces estuvimos al mismo lado de la mesa de negociaciones, le respetaba. Yo siempre he apreciado su amistad. Le echaré de menos. Y mucho. Gracias, Don. Hola, señor King. Es degradante. Deberían tener una limusina esperando. Esta gente no sabe cómo tratar a un campeón. Cuando fui el representante de Ali, jamás tuvimos que esperar en ningún aeropuerto. ¡Jamás! Hermano, tenemos sitio de sobra. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Sube. 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 El gran Don no habrá hecho que no hay un campeón. Nuestra limusina llegue con retraso, ¿verdad? Bueno, los tiburones ya están aquí. Fuiste muy afortunado de tener a Jimmy de representante. Era justo la figura paterna que te hacía falta. Para empezar y esas cosas, claro. Era un buen hombre. Oh, muy bueno. Hermano. Llevas un bonito traje, hermano. Sí, muy bonito, hermano. Sí. Dime una cosa. ¿Tú confías en Satán? ¿Satán? ¡Keyton! ¡Oh, vaya! ¡Qué idiota! ¡He dicho Satán! Quería decir, Keyton. Pero la pregunta es la misma. ¿Confías en él? Sí, supongo. ¿Cuánto se lleva? Si no te importa que te lo pregunte. El 30%. ¡Oh, el 13! Bien, eso está bien. No, no el 13. El 30. El 30, ya veo. Y Keyton te está preparando la pelea contra Spins, ¿no? ¿Qué dirías, Mike? Si te ofreciera, digamos, cinco peleas, cinco peleas fáciles, por cinco millones de dólares cada una, si pelearas para mí en vez de para Satán. Digo, Keyton. Bueno, no sé, lo pensaré. Piénsalo, Mike. Tómate todo el tiempo que necesites. Que el Señor de todos, de nadie teme, y se inmutará ante grandeza alguna, porque él ha hecho al pequeño y al grande, e igualmente cuida de todos. Pero a los poderosos amenaza poderosa Inquisición. A vosotros, pues, gobernantes, se dirigen mis palabras, para que aprendáis la sabiduría y no peguéis. Pues los que guardan santamente las cosas santas serán santificados. Y quienes hubieran aprendido... Me ofreció cinco peleas a cinco millones cada una si no peleaba contra Spins. ¿Qué le has dicho? Que por qué tenía que currarme cinco peleas cuando podía ganar la misma pasta con una sola. ¿Y le has hecho callar? ¿Callar a Don King? Su puerta la hallará sentada, pues pensar en ella es ya prudencia consumada, y el que vela por ella pronto se verá sin afanes, porque Yahvé da la sabiduría, y de su boca derrama ciencia e inteligencia. Asiste a los justos, y si hace, es escuchado de los que proceden, rectamente, y son buenos. Defiende las sendas del juicio, y guarda el camino de sus piadosos. Te entenderás entonces justicia y juicio, y equidad todavía muera. Cuando entre en tu corazón la sabiduría, y se aduce a tu alma la ciencia, velará sobre ti la prudencia, y te preservará la inteligencia. Para librar el encostamiento de los malos, de los hombres de perversos razonamientos, que, pintadas las señas rectas, van por caminos temidosos. ¿Estás bien? Y se vuelcan en la perversidad del niño. ¿Sabes quiénes están enterrados ahí? Jimmy. Kuz, mi madre. Todas las personas en las que confiaba están en ello. Antes del dinero, las cosas eran muy diferentes. Ahora no me puedo fiar de nadie. ¿No te fías de Bill? No lo sé, oigo cosas. Y en Robin. A Robin la quiero con todo mi corazón, pero... Pero el amor y la confianza es algo distinto. Y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Me entiendes? Porque ya ve, da la sabiduría, y de su boca derrama ciencia. Desde el atractivo reino de las series televisivas a una vida de fantasía y ensueño, Robin Givens se convirtió en la nueva reina del campeón mundial de los pesos pesados, Mike Tyson. Aquí vemos al joven matrimonio en su nuevo palacio de 4.600.000 dólares comprado por Mike aquí, en Bernalville, Nueva Jersey. Me dijeron que Bill Keaton ofreció 50.000 dólares a un amigo nuestro por sabotear nuestro matrimonio. La gente en el mundo del boxeo es más ladrona que los chicos con los que me críe. ¿Quién está contando mentiras a Robin que por desgracia está creyendo? Estoy de acuerdo con Ruth Roper cuando dice que su hija teme por su vida. Por plantear la pregunta imperdonable. ¿Dónde está el dinero? Si en la cuenta de Mike hay 50 millones cuando tendría que haber 70, hay un problema. Sí, también apoyo a Robin Givens que sin duda lo mejor que le ha pasado a Mike Tyson en su vida. ¡Mierda de estrella! ¡Mierda! Al contrato de Mike le quedan... La dama y el vagabundo. Kim Givens o Roper intentan anularlo llegaré hasta el Tribunal Supremo. Bill Keaton es un egoísta y un maniático que cree tener el control de todo el universo. Nadie puede hacerse con el control porque soy el jefe. Bill Keaton es mi representante y Don Kim mi promotor. Eso es todo. Kao, el joven Tyson derrota a Tyrell Vicks y mantiene el título de campeón. Mike Hierro deja Kao a Larry Holmes en el cuarto asalto. Lo tengo que dejar que me tumbe y será el final. El contrato de Keaton con Tyson es un contrato de esclavo. Es de su propiedad. Aquí mismo, en 1988, un negro es esclavo de un blanco, como en 1849. No soy anti-blancos, pero soy pro-negros. Kim está ganándose a Tyson con la teoría de que los negros deben apoyarse. Representante negro, entrenador negro, promotor negro, 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 negro. Soy el mejor boxeador del mundo. Nadie puede conmigo. Mike Tyson es nuestro caballero andante. Cada golpe que asesta tiene una razón de ser. Es por todos los discriminados, los desamparados, los desprotegidos, los segregados, los olvidados. Muchos quieren ser amigos míos para robarme. Todos están con la mano puesta. ¿Cómo es posible que una mujer que asistió a la escuela de Sarah Lawrence y a la facultad de medicina de Harvard terminara por enamorarse de un hombre de la escuela de los puñetazos? Eso es lo que quisiera saber yo. Pero hay algo. Tenemos cosas en común. La tradición, familias tradicionales y el amor que nos profesamos mutuamente. ¿Familias tradicionales? ¿Honradez? ¿Amor? ¿Qué son esas chorradas? Pareces escéptico, Don. ¿Escéptico? Carl, soy escéptico hasta la médula. Sea ciencia cierta que nunca he ido a una facultad de medicina, ni Harvard ni ninguna otra, como también sea ciencia cierta que jamás ha sido una de las top models de la agencia Ford, como le gusta pregonar. Me han dicho que está embarazada de cinco meses y medio. ¿Embarazada de cinco meses y medio? Dicen que estaba embarazada de tres meses y medio cuando Ruth les obligó a casarse. ¡Oh, Carl! Esa mujer lleva el robo en el corazón. ¡Esto es absurdo! ¡Es atroz! Es una afrenta flagrante a cualquier vestigio de respeto que quede en nuestra mancillada profesión. Lo que estoy oyendo es la pelea Michael Spinks contra Mike Tyson. Una promoción que obtendrá unos ingresos brutos de más de 70 millones de dólares y me ofreces a mí, el promotor, solo tres millones. No, no, lo siento. Esta ridiculez que llamas oferta final no solo es inaceptable, sino también inmoral. Es mi oferta final, Don. ¿La tomas o la dejas? ¡Ve! Todos los presentes saben que lo normal es que el promotor se quede con el 30%. No este tres comedierdas que quieres que yo... ¿Quién es el promotor? Los derechos por cable e internacionales ya están vendidos, los premios están negociados y el alquiler del estadio pagado. El promotor, como lo conocemos, ha quedado obsoleto. Lo cierto es que no te necesitamos. Lo cierto es que eres un negociante listo y los negociantes listos no van por la vida tirando tres millones de dólares sin una buena razón. A lo mejor es que das pena. A lo mejor tienes miedo de que tu campeón vea la luz y venga a trabajar para mí. Tres millones. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Robin? ¡Michael! ¡Michael! ¡Aquí arriba! ¡Michael! Gracias a Dios que has venido. Tranquilízate. Vamos, tranquilízate. Vamos, Mike. Dyson contra Spings. Faltan dos semanas para el combate con más dinero de toda la historia. El otro día había a Don King darle un apretón de manos a Donald Trump. ¿Os lo podéis imaginar? King y Trump y hermanos... ¿Tres reinas? No, tres Jotas. ...una docena de contables para saber quién es el timado... Vaya, menuda paliza. ¡Eh, Kevin! ¿No es bastante raro que un campeón se largue del campo de entrenamiento? No, en absoluto. Pasa continuamente. Aún así, alguien debería decirse los Spings. Se está matando a entrenar. ¿Tienes alguna reina? Coge. Vale, sin embargo, sé que tienes una maldita hijo de puta. Dios te castigará por esto. Servido. ¿Alguno tiene un dos? ¡Eh, mira ahí, Kevin! ¡Ahí! ¡Viene nuestro chico! Eh, Mike, ¿tienes algo que decir sobre el comentario que hizo ayer Spings? 21 millones. No querrás que se los quede Spings. ¿Qué tal está, Mike? Vaya, vaya, vaya. Mira lo que ha vomitado el gato. ¿Has venido a trabajar? Porque si no es así, no nos hagas perder el tiempo. Venga, vamos. 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 Adelante, Mike. Dale un poco. Dale fuerte, llévalo al cole. Ya vale. Sigue peleando. Aún no has terminado. Terminarás cuando yo lo diga. Ebs, vuelve aquí ahora mismo. Vamos. Oye, ya entrenaremos mañana. Y un huevo mañana. No vas a bajar del cuadrilátero hasta que hayas quemado esos kilos de chetos de tu fofo culo. Venga, vamos. Mike, ¿qué coño te pasa? Escucha una cosa, Kevin. No me parece que este sea un buen momento para azuzar tanto a Mike. ¿Y a qué se debe, terapeuta? Mira, esto no tiene nada que ver contigo ni conmigo, ¿vale? Robin ha sufrido un aborto. ¿Oh, un aborto? Oh. Sí. Conoces a Mike mejor que nadie. No me gusta que me traigas. Es un hombre muy sensible y creo que lo más adecuado para todos es que de momento no seas muy duro con él. Ya veo. Gracias, Rory. Así me gusta. Sí. Mike, sube ahora mismo al ring. Pero bueno, ¿qué coño te pasa, tío? ¿Cuál tío vas a perderte un rato, maldita sanguígual? Vete a la mierda. Mike está sufriendo. Tú eres el que más sensible tendría que ser a su situación. ¿Ah, sí? ¿Por qué no me explicas tú qué es la sensibilidad, amigo, de 250.000 pavos al año? Hijo de puta, me gano mi pasta. También soy su amigo. Por esa razón lo siento por él, como deberías sentirlo tú, hijo de puta. Oh, sí, claro que lo siento. Como siento ser el único que tiene huevos para decirle que Robin estaba tan embarazada como yo. ¿Qué te jodan? Sí, que me jodan. Que me jodan por decir lo que sabe todo el país. Que la putita de su mujer y su madre querida le están jodiendo todo lo que les da la gana. Toalla. No necesitas el casco. Ya has oído, blanquito. Cuando el blanco dice salta, el negro dice... ¿Cuánto? Cuando el blanco dice pelea, el negro dice... ¿Cuánto? Cuando el blanco dice hasta la muerte, negro, el negro dice... Oh, sí, señor. Buena. Vamos, hijo de puta. Vamos, haz tu trabajo. Pégame. Me has emocionado. Vamos, hijo de puta. No sabes pegar. Más fuerte. Mike. No eres una mierda. Pégame con un poco de fuerza, hijo de puta. Venga, pégame. Vaya, casi me tumbas. Tienes una oportunidad más. Una más. Por favor, Mike, esto es una pasada. Rooney, oye, ¿qué coño está pasando? Por favor, que alguien toque la campana. ¿Me oyes? ¿Estás bien? ¿Tú? Venga, sube aquí, hijo de puta. Cabrón, venga. Tienes diez segundos para tumbarme. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sí. Siete. Venga, cabrón. Ocho. Más vale que me mates, cabrón. Porque si no, voy a matarte yo a ti. Nueve. Diez. Has perdido el juicio. Maldita sea, Mike, ¿qué coño estás haciendo? Que alguien vaya a pedir ayuda. Ven aquí, gallina. Gracias, pero no, muchacho. Vaya, un gallina de mil quinientos pavos a la semana. Sí, quédese con el cambio, señor Tyson. Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡A vosotras de muy bien! ¡Eso es mejor! ¡Sobre su un mercado! Señoras, tan deslumbrantes como siempre El señor Winston tiene los documentos Señoras Señor Winston, termine con ese asunto de una vez Por supuesto Esto es para usted Gracias Exactamente así es como debes tomar Me han despedido Conseguirá tratar Desde la nueva descuid Muy bien Esta pelea puede ser decisiva El título de campeón de los pesos pesados está en juego Todos se preguntan si Mike Tyson Podrá arrebatar el título Al gran campeón de los pesos pesados Michael Spinks Lo que da a esta pelea un toque fascinante Es que Michael Spinks es un ganador Siempre ha encontrado la forma de ganar Mucha gente se pregunta si será capaz de vencer y derrotar a un campeón más joven y más fuerte La palabra clave es Porque por cada aficionado que cree que Tyson terminará con Spinks sin mayores dificultades Hay otro convencido de que Spinks es un contrincante demasiado serio para Tyson Escucha Mike Ahora aparece Michael Spinks camino del cuadriletro Que tiene garantizado un premio de 13 millones y millones de dólares Date prisa En su haber se encuentra el oro olímpico y el hecho de no haber perdido ni una sola pelea en toda su carrera profesional Tyson por su parte ganará mucho más dinero si sale victorioso ¡Muy bien, muy bien! ¡Daison, te queremos más! ¡Daison, estamos contigo! ¡Daison, eres el mejor campeón! ¡Daison! ¡Daison! ¡Gracias! Damas y caballeros, este es el principal acontecimiento del día de hoy. Un combate de boxeo por la conquista del campeonato mundial de los pesos pesados. Por un lado, en la esquina azul, el boxeador de Filadelfia, Pensilvania, con un peso de 101 kilos con 300 grafos, una carrera profesional de 31 victorias, 21 por KO y ninguna derrota. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Muchos aficionados y revistas especializadas le consideran el campeón mundial de los pesos pesados. Damas y caballeros, con todos ustedes, Michael Spins. Y en la esquina roja, el pupilo del gran entrenador, Busch D'Amato, con sede en Calskills, Nueva York, con un peso de 100 kilos y 400 gramos. Esta es su carrera profesional. 34 victorias, 30 por KO y ninguna derrota. El invencible e indiscutible campeón del mundo, Mike Hierro Tyson. Bien, caballeros, ya han recibido instrucciones en los vestuarios. ¿Alguna pregunta? Toquen los guantes y buena suerte a los dos. Esta es por Cousy, Jimmy. ¿Me oyes a por él? Michael, ¿estás bien? Estás bien. Cuidado, Mike. Cuidado con ese codo. ¡Dale fuerte! ¡Vamos, dale fuerte! ¡Vamos, dale fuerte! ¡Losúcar! ¡Separaos, separaos! ¡Vamos, separaos! ¡Eso, tres, tres! ¡Bien, buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Vale, Mike, vuelve a tu esquina! Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Estás bien, Michael? Adelante. A tu esquina, Mike. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Descalificado! ¡Buen chico, así se hace, así se hace! ¡Has ganado! ¡Muy bien, chaval! ¡Muy bien! ¡Subidlo en el ombro! ¡Subidlo en el ombro! ¡Bien, campeón! ¡Me han despedido! ¿Qué? ¡Nos han despedido! ¡Ahora su representante es Don King! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja. Créame, por fin Michael está más al cargo de todos sus asuntos que nunca. Y aún siguen robándole lo que quieren. ¿Se da cuenta de que Mike está pagando todas las facturas de Camille? Comidas, cuentas, todo. ¡Eh, eh! Pon una lona en el suelo antes de arrastrar eso por mi alfombra. Disculpe. Estamos grabando. Cuando nos conocimos, yo le gustaba más a ella que a mí. ¿De verdad? Eso no es cierto. No, 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 no lo es. Y lo pienso porque ella dice, no me gustaba porque era boxeador, pero en el fondo creo que yo le gustaba más. ¿Qué querías de Robin? Bueno, al principio yo... No lo digas en la tele. No insistiré. ¿Cómo ha sido desde entonces esta vida tan ajetreada? Ha sido una tortura bárbara. Ha sido un verdadero infierno. Ha sido mucho peor de lo que hubiera podido imaginar. Cada día es como una batalla, una pelea. ¿Con quién? Con los representantes, los miembros de su familia, con... Tengo que hacer un esfuerzo para mantener la dignidad. Algo que jamás pensé que llegaría a suceder. Michael es un maníaco depresivo. Esa es la verdad. Y vivir con él ha sido con diferencia lo peor que me ha podido pasar. Le han drogado. Tío, míralo. Creo que por primera vez entiendo a las mujeres maltratadas. ¿Qué crees? ¿Que le han puesto un sedante en la bebida? ¿Por qué le amas? Porque hay una parte de él que casi nadie conoce. Un lado del que yo no me di cuenta. Un lado maravillosamente tierno. También porque Michael me quiere más que a nada en el mundo. Y siento que me necesita. Cosa que yo también necesito. ¿Quieres que siga boxeando? Quiero vivir con Mike Tyson el resto de mi vida. Y tener hijos con él. Eso es lo que quiero. Pero... Eso no puede ser si Michael no busca ayuda. Y si no lo hace... ¿Te quedarás? No. Bingo. Mierda, lo han puesto ahí como un bolo en una bolera. Hermanos. El señor utiliza caminos inescrutables para realizar sus maravillas. ¿Viste el programa que hubo sobre ellos la otra noche? Me lo perdí. Basta decir que esta llamada no me sorprende en absoluto. ¡Que te jodan! ¿Madre, has oído eso? ¡Gilipollas! ¡Te odio! ¡No me he acostado con Donald Trump! ¡Vete al cuerno! ¡Adiós, cabrón! ¿Señora, han llamado? ¿Por qué han venido? ¿Por qué coño han tardado tanto? Podía habernos matado. ¿Te has olvidado de robar una cosa, zorra? La policía de los cojones no te jode. ¿Qué coño quieren? Hemos recibido una llamada por una disputa doméstica. Aquí no hay ninguna disputa. Todo el mundo sabe que son unas zorras. ¡Que te den! Oiga, parece que se ha dejado llevar un poco por la situación. ¡Puta! Esta es mi casa y en mi casa hago lo que me da la gana. ¡Está loco! ¡Qué coño haciendo! ¡Largo de aquí, joder! Señor, no puede amenazar a su esposa. Yo no he hecho nada. ¡No le he puesto la mano encima, mentirosa! ¡Señor! ¡Lárguense de aquí! ¿Y ustedes se llaman por mí? ¿Se puede saber a qué han venido? Nadie ha infringido ninguna ley fuera de mi propiedad. ¡Señor Tyson, no podemos irnos mientras! ¡Entonces me iré yo! ¡A ese hombre no le van a sacar nada! ¡Deténgalo y llévenselo a la cárcel! ¡Bien peado! ¡Este señor, bendíquese! ¡Usted es solo! ¡Cuidado! ¡Ey, oiga, alto! ¡Cierra el pico! ¡No hay que hacer que mal! ¡Alto, señor Tyson, alto! ¡Largaos de aquí de una vez! ¡Quita de medio! ¡Puta! ¡Estás loco! ¡Está loco! ¡Giros a la mierda, zorras asquerosas! ¡Me ponéis enfermo! ¡Van a permitir que se vaya! ¡Sobre todo tú, puta de mierda! Lo siento ¡Joder! Seguro que la trataste de pe, chico Porque es la única palabra capaz de enfurecer tanto a una mujer Lo cual nos viene muy bien porque pensamos llevarle a juicio Por lo que Robin va a pedir el divorcio ¿Sabes por qué lo va a pedir en California, verdad? Cuando está cerca, estás muerta de miedo Es un hombre que amenaza con matar a su esposa Y no se trata de un hombre normal y corriente Sino, probablemente, del hombre más cruel del planeta ¡Oh, cielo, sí! ¡Claro! ¡Los japoneses están locos por Mike Tyson! ¿Cuándo? Todavía no sé ¿Febrero, Mike? ¿Qué tal febrero? ¡Sí! ¡Febrero es buena fecha! ¿Quién? ¿Qué más da con quién coño se vaya a pelear? ¡Diles que se va a enfrentar a Hulk Hogan! ¡Ja, ja, ja! ¡Esos japoneses! Nada estaba bien para él Una vez, Michael me golpeó en la cabeza con el puño cerrado ¡Solo en Japón! Sabe cómo golpear y dónde hacerlo, sin dejar ninguna señal visible ¡Buster Douglas! ¡Clase! ¡Sabe lo que elige de Buster Douglas! Pero no creo que la gente quiera pagar pasta para ver a Mike destrozar a Buster Douglas Dime, ¿a qué se dedica ahora el viejo Buster? ¡Vaya, oh, Mike! ¡Buster se dedica a repartir al pueblo a domicilio! Me pesaba como si estuviera loco Se ensañaba conmigo Mi madre al principio no lo supo porque no quería hacerla sufrir Cuando estaba más desquiciado que nunca, Michael bajó al bar y empezó a beber vasos de vodka como si fuera agua Después volvió a nuestro dormitorio Cogió un puñado de litio y se encerró en el cuarto de baño diciendo que se iba a matar Mike, un consejo para el futuro, nunca y bajo ningún concepto vuelvas a llamar B a una mujer de conciencia Otra vez, jamás he sufrido tanto ¡Eh, mirad! ¡Es Mike Tyson! ¡Es Mike Tyson! ¡Chicos! ¡Qué pasa eso! ¡Mike! ¡Espera! 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 ¡Hola, Mike! ¿Qué haces aquí en Harlem? Verás, he venido a ver cómo viven los negros, ¿me entiendes? Yo también soy negro y hay gente que no lo sabe Mike, ¿me firmas un autógrafo? Sí, preciosa Oscura y preciosa Hola, Mike Vaya tipo Oye, ¿tu hombre te deja salir? Depende Vaya, ¿te vienes conmigo esta noche? ¿Dónde está ese hijo de puta? Pero si es el cabrón de Green ¿Qué coño hará aquí? Eh, tú, ¿no estás cansado de ser un hijo de puta calzonazos de tu mujer y su puta madre? Sí, calzonazos por partida Además, eres un pobre hijo de perra gilipollas ¿Quieres que vuelva a partirte el culo? ¡Jódete! No me partiste nada, cabrón Cualquiera que haya visto el combate lo sabe muy bien Saben que te quité toda la brillantina de la cabeza, cabrón A ver, maricón de mierda, ¿dónde está esa puta de Robin? Te diré dónde está Está en mi casa en pelotas, friéndome un huevo ¿Cómo te gusta? ¿Muy frito o poco hecho? Vamos, Mike ¡Vámonos! ¡Yo no se lo aguantaría, Mike! ¡Claro que no! ¡Muy bien! Dime, ¿a quién tiene el coño más grande? ¿Tú o Robin? ¡Mira por dónde andas! ¡Eres un chulo de mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Mike! 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 ¡No te vayas! ¡Mai! 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 ¡Mai ¡Gracias! Me gustaría una cita con Mike Tyson Ya lo han oído, una cita con Mike Tyson Hemos encontrado por las calles de Tokio al famoso boxeador Douglas Usted es uno de los mejores boxeadores del mundo ¿Qué ha venido a hacer a este lugar tan lejano de los Estados Unidos? Y otra pregunta ¿Sabe algo que los corredores de apuestas no sepan? Bueno, no se pueden medir las ganas Mike es un gran boxeador Pero espero poder hacerlo bien Hasta el momento el aparentemente invencible campeón mundial Mira, está golpeando de uno en uno Así no irás a ningún lado, Mike ¡Venga, ve a por él, Mike! ¡Separaos! ¡Vamos! ¡Separaos! ¡Separaos! Creo que ha recibido más golpes en esta pelea que en todos los demás combates juntos Mike Tyson no parece encontrarse en su mejor forma física Hasta el momento Douglas ha llevado la batuta ¿Quién iba a pensar que Douglas... ¡Separaos! 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 ¡Sí! ¡Sí! Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Estás bien? ¡No! ¡La pelea ha terminado! ¡Ha terminado! ¿Qué ocurre? ¿Cómo coño llamas tú a eso? ¡Joder! ¡Ha sido la cuenta más lenta que he oído en mi vida! ¡Esta pelea ha terminado! ¡Lo he tenido en el suelo más de quince segundos! Toque la campana. ¿De dónde demonios habéis sacado a este árbitro? Venga, Sino. Ha estado en el suelo mucho más de diez segundos. ¿Diez? Y una mierda, más bien veinte. Dame, Enswell. ¿Eh? ¿Tienes de eso en la bolsa? ¿Eh? No lo sé. ¿Qué coño es eso? ¿Dónde coño está el Enswell? No tenemos, Enswell. Dame una bolsa de hielo. Trae una bolsa de hielo, Jay. ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Tempeos. Améñame. ¡Vamos! ¡Vamos a pelear! ¡Arras! ¡Atrás! ¡Sepalaos! ¡Sepalaos! Tras caer desplomado, Tyson ha sido incapaz ¡Vamos, Mike! ¡Sigue moviéndote, Mike! ¡Sigue moviéndote! ¡No entiendas, no entiendas, Tyson! ¡Reacciona, Mike! ¡Separaos, separaos! ¡Vamos! ¡Cara uno a su rincón! ¡Vamos! ¿Dónde está el taburete? ¡Ponedle taburete! ¡Venga! ¡Dame el taburete! Hielo Trae un poco de hielo No tenemos Pues ve a buscarlo, se le está cerrando el maldito ojo Rolly, ponle un poco de vaselina en el ojo Abolini Abolini, ¿qué es eso? Soy alérgico a la vaselina ¡Me cago en la puta! ¿Tienes Abolini en la bolsa? Abolini ¡Preparados! ¡Adelante! ¡Sigue currándotelo! ¡Sigue moviéndote! ¡Eso es eso! A Tyson se le ha cerrado el ojo completamente No ve los puños de Douglas Y Buster está aprovechando para golpear una y otra vez al campeón Decían que la única persona que podía derrotar a Mike Tyson Era Mike Tyson Pero hoy está recibiendo mucha ayuda del candidato a campeón Tienes que seguir moviéndote ¡No dejes de moverte! ¡Suscríbete al canal! Si Mike Tyson no se levanta, esta será la mayor decepción en la historia de los campeonatos de los pesos pesados. ¡Vamos Mike! ¡Levántate! ¡Siete! ¡Vamos Mike! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Descalificado! Vive deprisa, muere joven. ¿Podrá recuperarse alguna vez Mike Tyson de esta derrota? ¡Buster Douglas ha estado en el suelo más de 15 segundos! ¡Estaba descalificado! ¡No! ¡Escúchame tú a mí! Tengo la grabación y la voy a llevar a la Asociación Mundial y a la Federación Internacional de Boxeo. ¡A todas! ¡Y así verán que ha tumbado a Douglas en el octavo asalto! ¡No! ¡No! Mike Tyson no va a perder el título de campeón porque el árbitro no sabía contar. ¡No es justo! ¡Sabes que no es justo! ¡No sabes ni cortarles para dar a poquita! ¡Ale las vendas! Yo me ocuparé de esto, Mike. Y sabes que siempre hago lo que digo. Lo sé muy bien. ¿Vas a recuperarlo o cambian su decisión o...? Esta noche no podía ganar. ¡Y una mierda! ¡Has ganado la pelea, Mike! ¿En el suelo? ¡La pelea ya había acabado! He perdido. ¡Maldita sea, Mike! ¡No quiero oírte hablar así! ¡Odio esa actitud derrotista! ¡Tú no has perdido! ¡Y voy a demostrarlo! ¡Y tú no me lo vas a joder! ¿Te enteras? Muy bien, don. Me entero. No he perdido. Tengo que ir a la recupero a las tocas. ¡Eh, hermanos! Esta noche no os voy a decir nada más que la verdad. ¡Ha caído en el octavo asalto! ¿Quieres algo más? Quiero ir a casa. ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. ¿De qué te ríes? ¿Quién se ha comido mi helado? No se te ocurra nunca comerte mi helado. No se te ocurra nunca comerte mi helado. No se te ocurra nunca comerte mi helado. No se te ocurra nunca. No se te ocurra nunca comerte mi helado. No se te ocurra nunca comerte mi helado. No se te ocurra nunca comerte mi helado. Sí. ¿Y debo entender que en algún momento de dicho ensayo la abrazó y le invitó a salir aquella noche? Sí. ¿Y no le había visto nunca? No. Estábamos preparándonos para acostarnos cuando sonó el teléfono. ¿Diga? ¿Hola? ¿Está Desire? Sí. ¿Quién le digo que le llama? Dile que soy Mike. Un momento. Te llama un tal Mike. ¿Diga? Hola. Soy yo, Mike. ¿Mike Tyson? Sí. ¿Mike Tyson? ¡Es Mike Tyson! ¡Es el teléfono! ¡Hola! ¡A ver, a ver! ¡Yo quiero ir! ¡Bien! ¿Sabéis quién está hablando con Desiree? ¡Mike Tyson! ¡Espera un momento! ¡Menuda suerte tiene! ¿Ocurre algo? ¡No! Estoy bien. ¿Para hacer qué? Pensaba que a lo mejor te apetecía ir a una fiesta conmigo. ¿Esta noche? ¿No es un poco tarde para ir a una fiesta? Habrá un montón de famosos. No sé. ¿Por qué no mañana? ¿Podemos salir mañana? No. Ojalá pudiera, pero me voy mañana. ¿Por qué navajas? Lo pasaremos bien. Buenas noches. Hola. Mmm, bonito vestido. Gracias. Tú también vas muy elegante. Señor Tyson, cuando la señorita Washington se metió en el coche, ¿qué hizo? La besé. ¿Cómo reaccionó ella? Me besó. Al hotel. ¿La fiesta es allí? No. Voy a ir a recoger a mi guardaespaldas. ¿Mike Tyson necesita un guardaespaldas? Sí, así es. ¿De dónde eres? De Rhode Island. ¿De veras? Creía que subíamos un momento a recoger a su guardaespaldas antes de ir a una fiesta de famosos. Es uno de los sitios más bonitos que he visto. Cuando salieron del ascensor, ¿a dónde fueron? A su habitación. ¿Tienes animales? Palomas. ¿Sí? ¿Cuántas tienes? No lo sé, como unas doscientas. ¿Doscientas? ¿En serio? Eso está muy bien. Yo tengo un cachorro. Solo será un segundo. Pasa. ¿Cuál es la diferencia entre un héroe y un cobarde? Ninguna. Por dentro, los dos sienten lo mismo. Los dos temen morir. O que les hagan daño. O que les hagan daño. Pero el héroe es un héroe, por lo que hace. Y el cobarde es un cobarde, por lo que no hace. El héroe es un héroe y un héroe. El héroe es un héroe. La historia es un héroe. El héroe es un héroe. Lo hagan daño a las héroes y un héroe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.